Estamos en el cementerio central de Viena, espero que estéis viendo algo porque tengo todo el sol en la cara. Y esta es la tumba, como podéis ver, bueno si es que lo veis, de Rosa Alvajretti y de Wolf Alvajretti. Y vosotros diréis, a mí ese nombre no me suena. Pues os voy a explicar yo quiénes son. Rosa era la abuela de Romy Schneider y Wolf es su padre. Entonces, Rosa era hija del actor y director Rudolf Hretti, que es aquí muy conocido, y desde 1890 actuaba como actriz en los teatros de Berlín. Luego en 1895 hasta 1903 estuvo en Viena. Como veis, Hof Schauspielerin es actriz de la corte y dio su última representación en 1958, porque esta mujer murió con 105 años. Ahí es nada. Y su hijo Wolf, es el padre de Romy Schneider, bueno de lo que sería Romy Schneider, sabéis que ella se llamaba Rosmarie Magdalena Alvajretti y su hermano Wolf, Wolf Dieter, vamos. Se casó en el 37 con Magda Schneider, ¿sabéis? La madre de Romy. Y se divorciaron, bueno, hay distintas fechas para su divorcio, ¿vale? O en el 45, en el 46 o en el 49, no queda muy claro cuándo se divorciaron, ¿vale? Y luego se casó en segundas nupcias con True de Marlen, ¿vale? Entonces a él primero, cuando murió, porque de todos estos que hay aquí, el primero a morir fue Wolf, ¿veis? En el 67, entonces la enterraron en el cementerio Mats Leindorf, pero cuando murió su madre, aquí en el 80, la enterraron junto a ella. Aquí esto es una de las tumbas de, tumbas de honor que se llaman, hay varias, varias zonas, aquí el cementerio esto es enorme, pues esto es una de las zonas de honor, la enterraron aquí, luego enterraron a True de cuando murió ella también, junto a su esposo y a su suegra, y Cecilia, que, que es, era la hermana gemela de True de, o sea, la cuñada, vamos, de, de lo que no sé quién es la Mónica esta, Mónica Albach, no sabía yo, no sé quién es esta, si os digo la verdad, pero vamos, debe de ser también familiar, ah, mira, esa soy yo, pero ya os digo, es la abuela de Romy Schneider, el padre de Romy Schneider, la segunda esposa del padre, la gemela de la segunda esposa, y esta me ha pillado por sorpresa, porque, bueno, ya veis que ha muerto hace muy poco, entonces no, realmente no sé quién es, Albach, 44, cuando nació este, es que tampoco creo que sean hermanos, porque si él nació en el 6, entre el 44, bueno, no sé deciros quién es esta mujer, intentaré ponéroslo en la, en la descripción, pero aquí como lo veis, sabéis, el bisabuelo de Romy Schneider ya era actor y director, su abuela, su padre, su madre, todo, os voy a enseñar un poco para que veáis, si venís alguna vez, voy a salir del cep, eh, esta es la iglesia de Carlos Borromeo, la entrada está para acá, o sea, que estamos un poco, a ver si se vea luego la entrada, ahí, vale, está, por aquí se entra, vale, para que veáis dónde estamos, es que está un poco apartado, apartado, si no se sabe, está aquí con una especie de, de callejón sin salida, pero vamos, esta es la tumba de la abuela, el padre y la madrastra de Romy Schneider, que voy a enseñar desde frente, si no me reflejo yo, a ver, afuera, ahí, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y aquí con la familia, a ver, el sol, así, con la familia de Romy Schneider nos vamos a despedir, hasta el próximo vídeo, un saludo.